Se muere porque quiere que la pegue a la pared Le gustan los tigres que son juguetones Quiere que la cambie de posiciones Ella le gusta y disfruta Puro quiere que le den una vaina loca Que me lleva a la gloria Nunca he sentido nada como esto en mi vida Ella me descontrola cuando estamos a sola Cuando yo siento eso es una vaina ratata